¡Ey! ¡Qué! ¡Más chabelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos! ¡Por fin! ¡Algo de correr ahora en Real Madrid! Sí, con este, con este, con el Madrid ¡Ya! Comenzamos Llevamos prácticamente una semana esperando esa actualización de plantillas Por fin ha salido Ha salido el día de salida, a ver Era lo más lógico, ¿no? Que la actualización de plantillas saliese el día de salida Pero bueno, yo tenía la esperanza de que saliese antes No salió antes Y las horas de lavarces las aprovechamos Para hacer una temporada completa con el Betis, ¿vale? Y bueno, pues Más o menos ya, nos hemos adaptado un poco a lo que es el modo carrera De FIFA 20, ¿no? Hemos visto un poco a las novedades Todavía quedan cosas por ver, por supuesto Pero bueno, tuvimos Una gran decepción en el día de ayer Con esos potenciales dinámicos Vamos a verlo Lo iremos viendo durante esta serie Pero, no, 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 no sé A mí no me ha terminado de convencer mucho el tema de potenciales Dinámicos en ese modo carrera que hemos tenido Con el Betis Y ahora, pues, comenzamos con el Madrid, tío Todo el mundo lo estaba esperando, todo el mundo lo estaba deseando, todo el mundo preguntando ¿Dónde está el mundo carrera con el Madrid? Aquí está Aquí está, había que esperar la actualización de plantillas Porque había muchos jugadores que no estaban en En los clubes o los que están a día de hoy, ¿no? Poco más que decir Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a ver qué plantilla tenemos con el Madrid Y, por supuesto, empezaremos a ver fichajes ¿Vale? Hay que hacer fichajes, hay que hacer cambios en esta plantilla Y vamos a comenzar Este es el once Que tenemos con el Real Madrid Este es el once que hay ¿Vale? Este es el once que hay Ideas Posibles mejoras para el equipo Creo que hay que traer un central Varane, bueno, ya sabéis que, bueno, para que no lo sepa Yo para dos suplentes tengo una media máxima de 85 Si un suplente supera 85 de media A mí, sinceramente, me parece demasiado Me parece demasiado que un suplente tenga 86 de media ¿Vale? Entonces Varane con 85 todavía podría ser suplente Y se me ocurre que podríamos traer un central que acompañe a Sergio Ramos Y el otro jugador es Que tendría que salir el Gareth Bale Pero vamos, sin duda, ¿no? No sé si tiene 30 años 29 29 años, tiene solo 85 de media Gareth Bale tiene que ir fuera ya Esos son los dos cambios que yo veo en este momento para el once titular También se podría cambiar a Courtois Que a mí en la vida real no me está convenciendo nada Y que, bueno, hay porteros mejores aquí en el juego Pero bueno, eso depende un poco ya del mercado Y de si llega una buena oferta Si llega una buena oferta, largamos a Courtois Porque hay porteros mejores Hay porteros mejores ¿Qué más? Pues, en principio, esos serían los cambios para el once titular Marcelo también se podría cambiar por Robertson Quizá, que ya vimos que es el lateral con más potencial del juego Hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo Pero este es el once titular que tenemos en este momento En cuanto a los suplentes Tenemos a Marco Asensio Que en la vida real no está, pero aquí sí Aquí no está lesionado del cruzado ni nada Aquí puede jugar Tenemos a la portería de Areola Tenemos a Odrio Zola Militao, Nacho, Mendy Centro de campo para Fede Valverde, James e Isco Y ya vemos a Isco, 86 y media Vamos a vender a Isco O al menos lo voy a poner transferible Si no lo vendo, lo usaremos Pero la idea es venderlo Y arriba tenemos a Lucas Vazquiño A Luka Jovic y a Marco Asensio Este es el once de suplente ¿Un once de suplente? Bastante bueno Bastante bueno ¿Por qué no decirlo, no? Es un once donde tenemos a Areola Que tiene un buen potencial Odrio Zola y Mendy en los laterales también Militao tiene un gran potencial Nacho no es que tenga un gran potencial Pero bueno, no tiene mala media Y tiene 83 de potencial Puede subir un puntillo más Pero bueno, Nacho lo tengo transferible Porque la idea es traer un central Varane pasar a ser suplente Y se quedarían los suplentes para Militao Titulares, Ramos Y el que llegue Centro de campo Vemos a Fede Valverde Que quizá tiene poca media Pero bueno, con entrenamiento y tal Llegará a 80 rápido Y es un jugador que tiene en este momento 85 de potencial Bueno, como suplente yo creo que nos puede servir James con 85 de media se puede quedar perfectamente Y es con lo que decíamos Y arriba Lucas Vázquez lo tenemos en venta La idea es O bien poner a Bale Si no lo vendo O bien que entre Vinicius Y pasar Asensio a la derecha Va a depender de si vendemos a Gareth Bale O de si vendemos al propio Lucas Jovic como de otro suplente está perfecto Y Asensio también Como suplente No como titular Asensio que fue muy importante En modo carrera con el Madrid En FIFA 19 Este año no lo va a ser Porque tiene potencial 87 No potencial 92 Como tenía el año pasado Son 5 puntos de diferencia Que igual sube el potencial Con estos potenciales dinámicos Fuese igual Pero ya hemos visto con el Betis Que nos lo han vendido muy bien Pero igual no es tan importante O igual no afecta tanto Ya veremos Ya veremos Esta serie comienza hoy Pero esta serie acabará En septiembre de 2020 Esto es así Esto es así El año pasado tuvimos 131 episodios Si no me equivoco Este año Pues era algo por el estilo Tendremos dos vídeos a la semana Del modo carrera con el Madrid Ya os contaré un poco Cual va a ser el horario También comenzaremos dentro de unos días Un modo carrera con el Liverpool Tenemos dos series de PES Tenemos estas dos de FIFA No, y en principio Ya no hay ninguna serie más ¿Vale? Tendremos cuatro series Ya os explicaré un poco Cuando iríamos subiendo Cada una de ellas Y sin más Pues hemos visto la plantilla Hemos visto las carencias que tiene Vamos a ver los reservas Porque tenemos Hasta cuatro atacantes reservas Mariano Vinicius Rodrigo Ibrahim Tenemos hasta cuatro atacantes reservas En una plantilla Que está completamente descompensada Bueno, aquí veis Los cedidos del Madrid No voy a recuperar a ninguno Aunque la segunda temporada volverán Y ahí ya pues Veremos si pueden ser útiles o no Pero en principio No voy a recuperar a nadie Aunque podría Porque Ceballos no vendría bien Pero no voy a hacerlo Eh... Vamos a ver el equipo Vamos a ver los reservas Lo que digo La plantilla de Madrid Está completamente descompensada Tiene cuatro atacantes reservas Y centrorampistas Los justos Y teniendo varios medias puntas Bueno, las reservas entran por aquí Empezando por Mariano Vinicius Rodrigo Obrahim Y bueno, ya jugadores del Castilla No hay muchos tampoco A ver, no es que haya muchísimas reservas Pero bueno Aquí están algunos cedibles Otros están inferibles Y... Bueno, pues algunos que pueden ser importantes A Vinicius no le he puesto nada Porque la idea es vender a Lucas Y que Vinicius sea suplente No depende de mí Depende del mercado Y de que lleguen Esas ofertas Lo primero que debería hacer Y que se me ha olvidado Es renovar a los jugadores Debería renovar a los jugadores Sobre todo a los que quiero vender O al menos a los que quiero ceder Debería de renovarlos Porque si yo cedo a este jugador Sin renovarlo Cuando termine la cesión Acaba contrato y se va gratis Vale, esa... Esa es una cuestión importante A tener en cuenta Vale, voy a renovar por lo menos A Javi Hernández Y a De La Fuente Que creo que los tengo los dos cedibles Creo que son los únicos cedibles De los que tienen un año de contrato Vamos a renovar a estos dos por lo menos ¿Vale? Creo que no he hecho nada No, creo que no he hecho nada Así que no voy a guardar la partida Vamos a negociar directamente Vale Vamos a hacer un par de renovaciones aquí rápidas Y ahora vamos al centro de traspasos Porque ya tengo ahí varios jugadores Para mejorar el equipo Bueno, ahí veis Este soy yo Supuestamente Es la misma cara que tengo En el modo carrera con el Betis ¿Vale? De hecho Eso de que se pueda importar las caras Me parece perfecto Oye No sé si os habéis fijado en el agente ¿El agente no es Quique Sánchez Flores? Fijaos en la cara del agente Tío Es Quique Sánchez Flores No me jodas, tío A ver No lo es Pone agente de Hernández Pero lo parece Lo parece muchísimo Vale Promesa Cuatro años Un segundo Vale ¿Qué cláusula le metemos? Bueno, 200 millones Y ya Quique me ponga el juego Tío Es Quique Sánchez Flores ¿Por qué Quique? ¿Por qué Quique? Joder ¿Por qué Quique Sánchez Flores Es agente de Javier Hernández, tío? Ni idea Vamos a ponerle 30.000 No le voy a poner No le voy a poner ni siquiera lo que está cobrando Lo voy a poner un poco menos Y es probable que acepte Acepta Vale Pues eso que nos ahorramos De hecho Es que nos ha salido incluso bien esta Renovación Vamos a ahorrar con De La Fuente Y ya con esto Dejaríamos todo listo Hoy me he puesto la camiseta de Madrid No me la voy a poner siempre Porque tengo un calor ahora mismo Que me estoy muriendo Pero para el primer episodio Que yo creo que entraba Creo que Que era bueno, ¿no? Pues que la gente vea Que soy de Madrid, tío Que soy de Madrid Que hay gente que me pregunta A día de hoy Soy de Madrid, tío Y nunca lo he ocultado Ni nada Bueno, De La Fuente Promesa Cuatro años Venga, rápido Tres millones Pues tres millones, tío 2,950 creo que tenía Tres millones De cláusula Perfecto Y sueldo Dieciocho, cóbrate Bueno, por el quince A ver si cuela Vamos a ponerle el quince A ver si cuela ¿Cuela? ¿Cuela? Por cierto ¿Habéis visto el presupuesto? Sí Cuela 15.000 No sé si habéis visto el presupuesto Tenemos 300 millones En Madrid se ha gastado 300 millones En la vida real Y aquí tenemos otros 300 Es decir Que podemos gastar en este mercado Perfectamente 600 millones Realismo esto Pues no tiene mucho Pero Vamos a aprovecharlo ¿Vale? Vamos a aprovecharlo Aquí tenemos las opciones Como he dicho Un extremo derecho Para sustituir a Bale Un central para Varane Un lateral izquierdo Para Marcelo Y las opciones son estas La opción es Kilian La opción es Kilian ¿Cuánto me va a costar? 300 millones Pues 300 millones Kilian en Mbappé Pero tiene que venir Tiene que venir Este jugador es Real Madrid, tío Vamos a pedir a Por Kilian Vamos a ir a por Mbappé Va a ser el primer fichaje Que intentemos No cagamos, eh E intentemos Vamos a intentar traer A Kilian en Mbappé Tiene un poco menos De 100 millones de valor Es decir Que de 150 no va a bajar Esto es así Pero bueno Que es una inversión Muy buena 20 años 89 de media Y el potencial más alto Del juego ¿Vale? Es el jugador con más potencial Del juego Por delante de Messi De Cristiano Y de todo el mundo Jugador con más potencial Del juego Kilian en Mbappé Quiere como posición La de delantero centro Pero mi equipo Va a jugar de extremo derecho Vale, esto es así Vamos a empezar con 120 173 Vale, vamos a llegar a un acuerdo Vamos a llegar a un acuerdo Porque tenemos 300 millones Es que tenemos 300 millones Es que no va a haber problema Para traerlo Ahora simplemente Pues tenemos que llegar A un acuerdo económico Yo voy a intentar pagar A lo mínimo 140 coelas Igual me pide tiempo Sí, me pide tiempo Vale, pues que tenga tiempo Para pensárselo Yo no tengo ningún problema Aquí tenemos otra opción Otro jugador que puede ser interesante Calidou Koulibaly 88 89 de media No lo sé 91 de potencial Eso sí lo tengo claro Y un jugador que Vendría a mejorar bastante La defensa Porque Varane Es que a Varane Lo ha bajado de media Es que a Varane Lo han bajado de media Y ahora tiene 85 Koulibaly tiene 89 Hay diferencias Hay diferencias Vale Y vamos a traer a Koulibaly Vamos a traer a Koulibaly Y Varane va a ser suplente Pero no pasa nada Varane podrá ser titular Tiene 90 de potencial Vale De hecho Ramos Empezará a bajar de media Varane irá subiendo Y haremos el cambio Pero ahora mismo La situación es que Necesitamos yo creo Un central De primer nivel Y ese central de primer nivel Que acompaña a Sergio Ramos Va a ser Koulibaly Si el Nápoles me deja Se lo va a pensar Pues nada Pues piensatelo Vale De momento vamos a dejar esto Porque ya son 85 Y 140 millones Es un dinero importante Y de momento Lateral izquierdo Pues A ver Si no vendo a Barcelona Voy a entrar a Robertson Como comprenderéis Ahora mismo Tienen la misma media Evidentemente A largo plazo Va a ser mejor Robertson Vale Tenemos aquí Entrenamientos Vamos a poner Lo primero de todo Fede Valverde Que en este momento Suplente Y tiene 77 de media Vamos a ponerle Este por ejemplo Vamos a poner ahora A Vinicius Vinicius Que entrena definición Por favor Definición Por favor Definición Ahí Definición 68 Que entrena definición Vinicius Por favor Vamos a entrenar A Rodrigo Goez Que lo tenemos aquí Es la primera vez Que aparece este jugador En FIFA Ya lo sabéis Y bueno Pues vamos a aprovecharlo En este Real Madrid Tiene 89 de potencial Ojalá con los potenciales Dinámicos Suba de potencial Pero bueno Eso no depende de mí Tenemos a Brahim Por cierto No tenemos extremos izquierdos No sé si os habéis fijado Que no tenemos Ningún extremo izquierdo En el equipo No, para nada Para nada Para nada Estos que hay aquí No son extremos No No tenemos extremos izquierdos No Vamos a tener muchos problemas Para ocupar esa banda Sí Sí Eh Entrenamos a Brahim Y vamos a pillar El último A Javi Hernández Vale Vale, pues con esto Tenemos aquí ya Cinco jugadores entrenando Que vayan subiendo de media Y sobre todo Vinicius Que vayan subiendo la definición Eso importante Muy importante Tenemos un torneo Pretemporado Lo veis ahí Con Manchester City Borussia Dortmund Y el Al-Gilal El calendario Liga y el de Champions Son iguales A los de la vida real Vale Eso quiero que lo sepáis Y nada Empezamos a tener ya Chats Chats de jugadores Muy buenas Me gustaría darte la bienvenida A Real Madrid De parte de todo El equipo Sergio Ramos Muchas gracias Eh Tenemos trabajo que hacer Ahí hay trabajo que hacer No estoy disfrutando mucho De fútbol Me alegro de saber Que estás pensando en cederme Sí Una cesión es justo Lo que necesitas Quiero mantener sitio aquí Que sí Neces... Hostia, no No quería decirle eso Pensaba que iba a poner El mismo mensaje de antes Bueno Eh Estoy relajando opciones Tengo que admitir que me he sorprendido Al enterarme Necesitamos el dinero No te quiero en el equipo Lucas Lucas Me caes muy bien Lucas me parece un gran jugador Creo que es un jugador Que aporta Una profundidad a la plantilla Muy importante Es un jugador De equipo claramente Pero Esto es el FIFA Y aquí en el FIFA Mandan las medias Y Lucas Pues tiene poca media Y no va a subir de media No tiene potencial tampoco Para subir Mariano Mira, Mariano es un jugador Que me encanta la vida real Pero es que tenemos a Jovic Que aquí en el juego Es mucho mejor No creo que en la vida real Haya tanta diferencia Entre Jovic y Mariano Pero Aquí En el juego sí En el juego sí la hay Mariano tiene 82 de potencial Pero es que tiene ya 25 años Tenemos a Jovic No tiene sitio No tiene sitio la verdad Pero en la vida real Mariano es un jugador Que me encanta Y que no entiendo La falta de oportunidades Que está teniendo Esto es que No ha debutado todavía Necesitamos el dinero Necesitamos el dinero Vale, adiós Todo listo Todo contestado Y tenemos al PSG Que ha contestado también Por MAP 165 millones es lo que pide Yo creo que en 150 Lo vamos a cerrar De hecho voy a intentar ahora 140 Que es lo último Que he ofrecido antes Y a partir de ahí Yo creo que 150 puede ser la cifra Final Y 150 Y 150 por MAP En la vida real Ni de coña En la vida real Yo no podría fichar En Madrid No podría fichar A MAP Por 150 millones Pero aquí parece que sí Vamos con 140 Puede ser que incluso Acepte los 140 Acepta los 140 Suele pasar esto Suele pasar esto De que te pide tiempo Y cuando Vas a negociar otra vez Si le pones Lo mismo Que le habías puesto Justo cuando te ha perdido tiempo Hay veces que te acepta Y en este caso Nos ha aceptado Esos 140 Estamos hablando De que voy a hacer Uno de los fichajes Más caros de la serie ¿Vale? Esto es así Esto es así El primer fichaje Que vamos a hacer En el modo carrera de Madrid Va a ser Uno de los más caros De la serie Y va a ser Uno de los más importantes De la serie Que tiene 20 años En MAP Y va a ser titular Es que con 20 años Va a ser titular ya ¿Vale? En la primera temporada Con 20 años Va a ser titular Y este jugador Con 20 años Va a durar Pues No sé si las 15 temporadas En el modo carrera Pero 11 12 temporadas Mínico Vamos a fichar a MAP He guardado la partida Porque he guardado la partida Justo antes de negociar El contrato Porque si lo sabéis Y si no lo sabéis Os lo digo Cuando fichas a un jugador En este juego El jugador Tiene una Probabilidad Que parece que este año Es bastante alta De perder potencial Ya nos pasó esto El año pasado Yo sin darme cuenta Porque no sabía En ese momento Que eso podía ocurrir ¿Vale? Pero el año pasado En MAP Tenía 95 de potencial Y a mí Mbappé No me subió Más de 92 ¿Por qué? Porque Mbappé había perdido Potencial Al yo ficharlo Pero yo no sabía Que eso podía ocurrir Este año Sí sé que puede ocurrir Entonces Mbappé tenía un valor De 93 millones Y medio Si no me equivoco Por favor Dime que no me equivoco Tengo por aquí esto 93 y medio Si ahora Al ficharlo Yo al equipo Tiene menos De 93 y medio De valor Quería decir Que Mbappé Ha perdido potencial Y me tocará Los huevos Me tocará Los huevos Bastante Cobra 150 Cobra muy poco ¿No? Estoy viendo Que me va a rechazar Vale No ha rechazado Ha perdido más Pero no ha rechazado Gracias Pues Kylian Mbappé Primer Fitaje Del modo Carrera de Madrid Primer Fitaje De la historia De esta serie Esta serie Que va a ser eterna Que va a ser eterna Que va a durar un año Prácticamente Y ahora la pregunta ¿Ha perdido valor? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! Esto es FIFA 20 Esto es modo carrera De FIFA 20 También de FIFA 19 Pero en el En el de FIFA 20 En particular Los jugadores Están teniendo un problema Con las pérdidas de valor Impresionantes Ha pasado De 93 y medio De valor que tenía Justo antes de negociar Cuando estaba en el PSG A 87 Cuando llega a mi club ¿Qué quiere decir esto? Que este jugador Ha perdido 6 Eh... No, ha perdido 5 Millones No, no, no 6 6 6 y medio Que tenía 93 y medio Ha perdido 6 millones y medio De valor Esos 6 millones y medio De valor que pierde Puede significar Que ha perdido Un punto de potencial Que ha perdido Dos puntos de potencial Tres puntos de potencial No sé Pero algo ha perdido Cosas de EA Cosas de EA ¿Qué es lo que voy a hacer Con estas cosas? Eh... Tengo que repetir el fichaje Como voy a repetir el fichaje Lo que voy a hacer es cortar aquí Y cuando consiga el fichaje Con el valor Que realmente tiene que tener Que son 93 y medio No te pido que llegue con 95 de valor Porque eso sería una subida Te pido que llegue con el mismo valor Con el que yo lo estoy fichando Cuando me llegue con 93 y medio de potencial Que no sé si voy a tener que hacer Tres intentos o diez Entonces volveré ¿Vale? Vamos a hacer eso Porque es que esto es algo Que vamos a tener todo el año Y claro No voy a perder 5 minutos de vídeo En intentar fichar a Mbappé Haciendo siete intentos ¿Vale? Hacer un intento Que no sale Pues corto Y vuelvo cuando Aquí este señor Y este juego de mierda Me dé al jugador Con el valor que tiene Vengo a intentar esto Siete veces No hay forma Eh... Parece que Está destinado A perder valor Yo ya no sé Si es que aquí está perdiendo potencial Si es que pierde valor Porque sí Porque está obligado A perder valor No lo sé Lo he intentado siete veces Paso de llegar a diez De verdad Porque es que Siete veces Ha salido siempre Con el mismo valor Que son esos 87 millones Que estáis viendo ahí Yo no sé si esto Conlleva una pérdida De potencial O no Yo ya Es que no sé qué hacer Con este juego No lo sé No lo sé ¿Ha perdido valor? No lo sé Tiene potencial para destacar Es el mensaje que te da Pero tiene potencial para destacar Va desde 91 Hasta 95 95 es lo que tiene originalmente Pero claro Igual Tiene potencial para destacar Quiere decir que ahora tiene 91 de potencial En vez de esos 95 Que debería tener Porque es que Que haya perdido valor Así Por arte de magia Pues yo no lo entiendo No lo entiendo Pero es que Lo he fichado Como digo Siete veces He repetido ese fichaje Y siete veces Que ha salido exactamente igual No sé si es que Está obligado a perder valor Si es que realmente No está perdiendo potencial Aunque ya vimos el año pasado Que realmente esto significa Que está perdiendo potencial Pero es que no lo sé Es que yo ya no lo sé Tío Es que no sé qué hacer Con este juego De verdad Yo he intentado Siete veces el traspaso Y en siete intentos Ha salido siete veces igual No sé si ha perdido potencial Pero si lo pierde Es que el juego Me está obligando A que lo pierda Entonces yo ahí No puedo hacer ya nada En fin Así se va a quedar la cosa ¿Vale? Así se va a quedar en Mbappé Si ha perdido potencial Pues ha perdido potencial Pero yo no puedo hacer nada Y a ver si con el potencial dinámico Pues si es que ha perdido potencial Que no lo sé Pues a ver si recupera A ver si recupera Pero es que ya Esto no depende de mí Ya esto depende de De lo que haga el juego este Es que no No lo sé No lo sé No lo sé Pero empezamos mal Empezamos mal Tío El primer fichaje De modo carrera de Madrid Me haces esto De ficharlo por 140 millones Que bueno Es el precio que tiene ¿No? Pero me pierde Seis millones y medio De valor Claro Ahí es cuando ya Me empiezo a cabrear un poco ¿No? Me empiezo a calentar un poco ¿No? Cuando pierdes seis millones y medio De valor Así de gratis En fin Cullyvalid 85 114 Me ha bajado Por lo menos algo Vamos con 90 Subimos cinco millones Y 90 Vale En 90 les parece bien Pues Calidu Cullyvalid 90 millones No sé si No sé qué hacer con Cullyvalid No sé si repetir también El fichaje de Cullyvalid Veinte veces No lo sé Vamos a comprobar Valor de Cullyvalid 67 y medio Vamos a negociar el acuerdo 67 y medio Vale Recordemos la cifra 67 y medio Como mucho Lo voy a intentar tres veces Como mucho Tres veces Y si en tres intentos No No tiene ese valor Que debería tener Pues Nos quedaremos con el jugador Como esté Como llega el equipo Es que esto al final Nos perjudica Porque si yo estoy fichando Un jugador Cullyvalid en este caso De 91 de potencial Y me llega con menos valor Me estás queriendo decir Que el jugador Tiene 90 de potencial O tiene 89 Es que si tiene 89 de potencial No va a subir más De la medida que debería Entonces en ese caso Igual me renta Traer otro jugador Y no a Cullyvalid Es que ya nos metemos aquí En cosas que no Que no tiene sentido Es que yo estoy fichando Un jugador muy bueno Con potencial 91 Pero es que El que me llega Es un jugador Bueno Pero con potencial 90 O con potencial 89 Y no es lo mismo ¿Ha perdido potencial Cullyvalid? Bueno vamos a comprobar Ahora mismo Es el segundo fichaje 90 millones Por este defensor central Que pasa de 67 y medio A 69 y medio Aquí lo veis Mbappé me pierde 6 y medio Y Cullyvalid me gana 2 millones Así son las cosas En este FIFA Fichas a un jugador Te baja el valor Fichas a otro Le sube Es así de random Es así de random Esto no es potencial dinámico Esto es una mierda Esto es una mierda Esto no es potencial dinámico Esto ya lo teníamos el año pasado Y esto es una mierda Esto es una mierda Y no hay más Pero es la mierda Que nos tenemos que comer Es la mierda Que nos tenemos que comer En este modo carrera De FIFA 20 Y que ya nos tuvimos que comer En el modo carrera De FIFA 19 Y por lo visto Hay gente que había dijo Que incluso antes De FIFA 19 Ya esto existía Yo no lo sabía Pues nada Pues que Ulivalid llega al equipo También llega Kylian Mbappé Y hombre Pues acabamos de dar Un salto de calidad Del equipo tremendo Pasamos de Varane 85 Y el 85 también A dos jugadores de 89 Del primer nivel Kylian Mbappé Que además tiene 91 De potencial O eso Debería tener Y Mbappé Que debería tener 95 Veremos si acaba Si estos jugadores Acaban teniendo esos potenciales O no Eso no lo vamos a poder Comprobar de un día Para otro Eso vamos a tener que esperar Varias temporadas Pero bueno No sé Es que es complicado Es que es complicado Es que no Ya os digo Ya os digo yo con esto Es que Ya os digo Es que no No Es que no sé qué decir No sé qué decir Sinceramente Esto es lo que hay 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 Comerse en este motocarrera Y ya está Y ya está Es que hay que comérselo No podemos hacer nada No podemos quejar a ella Pero Quejarse desde aquí No sirve de nada Los que se tienen que quejar Son los que tienen Relevancia de verdad Pero bueno Yo desde aquí Pues hago un llamamiento A EA Sports Para que quita esta mierda De que cuando fiches A un jugador Pierda O gane Valor Ya es que Ni se cree que gane Si yo estoy fichando A este jugador Pues tampoco me lo des mejor De lo que es Y al final eso me beneficia Pero Si Si no quiero que me lo des peor No me lo des mejor tampoco Dámelo Tal cual lo ficho Pero bueno Ya sabemos como Como funciona esto Tenemos el primer partido Contra Borussia Dortmund A ver Se hablaba de que Sabéis que en este FIFA 20 Han incluido una simulación automática Tú le das a A continuar En este caso Y automáticamente Te da ya el resultado Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Porque la gente ha dicho que O hay gente que decía que Que esto lo iban a cambiar De cara al juego final Al juego final Al soy Y yo creo que esto no lo han cambiado No Esto no lo han cambiado Ganamos 2 a 1 Al goles de Dortmund Con goles de Toni Kroos Y de Kylian Mbappé Que debuta con un gol Royce de penalti Ha marcado para el Dortmund No sé si en alguna actualización Más adelante Cambiarán esta simulación Pero Yo no entiendo El cambio de simulación Que ha hecho de FIFA 19 A FIFA 20 Yo creo que nadie Jamás en la vida Se ha quejado de la simulación Bueno Yo me he quejado de la simulación Pero no de que Fuese minuto a minuto Yo de eso no me he quejado nunca Y de hecho Lo he hecho en falta Ahora en este FIFA 20 ¿Corre peligro La titularidad del Varane? Pues sí Corre peligro En fin Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Ya seguiremos Seguiremos Pues dentro de un par de días ¿Vale? Seguiremos con esta serie Con este modo carrera Con el Madrid Seguiremos con el segundo episodio Bueno Ha sido un episodio En el que hemos visto Los dos primeros fichajes Dos jugadores que van a ser Muy importantes Dentro del equipo Ya no solo esta temporada Sino En temporadas venideras Julio Ali Y Mbappé 89 de media Ambos jugadores Más de 90 de potencial Los dos en principio Y bueno Ya hemos tenido problemas Con eso de los fichajes Con fichar a Mbappé Y que te llegue Con 6 millones y medio Menos de valor Y Koulibaly Que ha venido con dos más Con Koulibaly No me voy a quejar La verdad Pero con Mbappé Sí En fin Ya veremos Que ha pasado con Mbappé Se ha perdido potencial Se ha ganado Esto de los potenciales dinámicos Sabéis que Afecta Con el cambio de temporada Aunque ya vimos Con el Betis Que tampoco es que afecte Demasiado De 40 jugadores Que teníamos más o menos Cambiados de valor 4 jugadores 4 jugadores De unos 40 Que tendríamos En fin No sé No sé Ya veremos Ya iremos viendo Con este modo de carrera En fin Como está Pero tengo muchas ganas De darle De esa nueva Copa del Rey La nueva Supercopa de España Que son competiciones Que no teníamos el año pasado Bueno Las teníamos Pero de forma diferente Este año La Copa del Rey Sabéis que es un partido único Hasta las semifinales La Supercopa de España Es como una Final Four Con unas semifinales Y una final Las dos Son partido único Tengo muchas ganas De esas nuevas competiciones De seguir con el Madrid Aquí dándole fuerte Y de hacer un modo carrera Tan exitoso Como el de FIFA 19 Espero que así sea Y nada más Espero que os haya gustado Mucho este primer episodio Me encantaría Que llegásemos No sé A 500 likes Yo creo que llegamos A solo Vaya Y nada Pues muchísimas gracias A todos por el apoyo Que va a tener este vídeo Porque estoy seguro Que lo va a tener Compartid el vídeo Y todo eso Y suscribíos Y tal Y nos vemos la próxima Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal!